Ya chicos, 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 les explico de que trata el juego Uy, 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 casi se lleva la gringo Ey, mira quien viene por allá Venga, 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 para explicar el juego, para explicar El juego trata de bajar la colina con un carrito, ya Pero un carrito tiene solamente 400 Y nosotros somos 5 Ok, yo me voy a comprar el carrito de viaje familiar, ok, si alguien viene La máquina del misterio Pero este auto también es de 400 Creo que el único problema este es que alguien tiene que ir atrás como si fuera una maleta Yo, yo voy No, no hay asiento, no hay asiento, Roxy Mira, mira, ¿qué es eso? Oye, si funciona Ok, muchachos, ¿cuál es su destino? Disculpe Todo de frente, de frente Me caí, me caí No te preocupes, no te preocupes Pero no abre la puerta Cierra la puerta Es que hay un peso extra aquí Es el largo Yo me morí, güey, morí Chicos, me compré una camioneta, creo que es para más personas A ver, intenten subir No, 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 no Si manejas despacio, puede ser que sí ¿Cómo es posible que no tenga más asientos? Encima que cuesta bastante Siéntense, siéntense, siéntense ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Qué hace el carro de los melochinos? Ya, vamos en dos carros entonces Vamos en dos carros Por favor No abran las puertas porque salgo volando Ya, ¿estamos listos? Ya, sí Sí, capitán, estamos listos Yo... Esponja Ven conmigo ya Ya, vamos con cuidado ¿Estás seguro que puedes manejar bien? Eh... ¿Qué? Mira, solo tenemos que ir de frente Ok, ¿hay policías? No creo Hay cosas peligrosas en el suelo, solo ten cuidado Van a ser cabún Ah, la bestia, pero va bien rápido Estamos en las duanas ¿Cómo que estamos en las duanas? Estamos en las dunas Me ayudas a acomodarme, me ayudas a acomodarme Espérate, espérate Empújale, empújale Ahí está Gracias, gracias, gracias Acelera un poco, agarra velocidad ¿Cómo agarra velocidad? Bien Eso, eso Mi carro parece una moto, tiene tres llantas nada más Es una moto taxi Rápido, muy rápido, güey Equipo insectos al poder, vamos a ganarle ¡A la mierda! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ay! ¡Gracias, gracias! ¡No! ¡Mi otra llanta! Se les cae otra llanta, creo Están lloviendo carros ¿Ves? Oigan, ¿pude reparar mi camioneta? ¡Qué grampa! ¡Oh, mira! ¡Qué truca! ¡Vamos, muchachos! Vamos, chicos, vamos, vamos ¿Los cactus también explotan? No, no explotan los cactus ¿Cómo va a explotar un cactus, güey? ¡Ayúdame! Voy, voy, gringo Espérate, déjame te ayudo Por fin ¡Espújate! ¿Oy qué? ¡Garte, gara! Listo, listo Vamos, chicos, vamos ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Se voltea! ¡Pipi! ¡Uy! ¡Uy! ¡Despacito! Cuidado que te caigas Si te caes al agua Así te mueres ¡Ah! ¿Qué si me caigo? Con cuidado, con cuidado ¡Ah, hay una mina! ¡Cuidado con las minas! ¿De dónde hay mina? En el suelo Sí, tienen que ver bien Tienen que tener buen ojo ¡Hola! Esperen, esperen, esperen Es que mi llanta cayó en una mina Nos quedamos sin techo ¿Van a poder subir? Sí, 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 aguantas Sí, sí ¡Dale, sacha! Roxy, roxy Salta, 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 salta ¡Salta, salta, salta! Ahí voy, voy ¿Quién es ese? ¿Oye, what? Un hacker Y se siente atrás ¿Cómo está subido? Agropea, agropea Bro Espérame, espérame Para ser igualitos ¡Hola, hermano, carro! Espérate, quiero ir adelante Ya Cuidado con las minas ¡Cuidado con las minas! ¡Cuidado con las minas! Fue realmente calculado Así que cállate Cállate por el golpe Le hacía falta Despatito, güey, despatito Cuidado, esos cables también flotan ¡Por la derecha, por la derecha! No, no, yo me retrocedo No, pasa bien Mira, por ahí ¡No, no, no! Estas minas explotan más fuerte todavía Tiene pinta, ¿no? De ser una bomba nuclear Alaken, ¿por qué no tocas uno? A ver qué pasa A ver qué pasa, dice Tranquila, Rosy, tranquila Era por el otro lado ¡No! Vamos ¿Qué es esto? Esto es como un teleport Sí Vamos juntos ¡Para, para, venga, venga! ¡Salen, salen, salen del carro, salen del carro! ¡Venga, engargo! ¡No! No entró ¡No! No entró No, no está ¿Sabes qué? Yo voy a conducir esta vez Ya, ya ¡A la! ¿Qué es eso? ¡A la bestia! Está horrible Confío en ti, confío plenamente en ti ¿Por qué miras abajo? Empujemos, empujemos, empujemos el carro Empuja, empuja La cucaracha no se levanta para empujar No tengo fuerza Voy a prender tu luz Ahí está Estás patito La verdad es que me da un poco de miedo este lugar, ¿eh? Sí, se ve bien feo Vamos, vamos ¿Es en serio? Empuja, empuja Uy, ese carro está volando Ahí está ¡Ya vamos! Tenemos un carro atrás que nos está apurando Nah, no le hagan caso Va a flotar, ¿ah? Ay, ¿qué? Ah, mira, se va aquí por ahí ¡Oh, mira! Mira, un bus, un bus, un bus ¡Arre! ¡No se vayan, se vayan! ¡Oh, my God! ¿Pero qué es esto? Ah, ya se atoró ya otra vez Sí, usamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? Amigo, creo que nos confundimos de vuelo Venga, venga, yo tengo un carrazo A ver Yo voy a manejar esta vez ¿Qué es eso? Es un carro, no le digas nada A tu carro le falta una puerta Van a ver lo que es un verdadero conductor A ver ¡Le quitaste las llantas! ¡Y explotó! ¡No! ¡Roxy! Ese fue el karma Entonces, es que el horror Venga, venga, venga Venga, venga Ahí está ¡El tocino, el tocino, el tocino! Ya, vamos Así estamos bien Vamos Manejen con cuidado Acuérdate que por ahí hay un huecazo Sí, sí Hay un huecazo Uy, no, no, no Por ahí no es Es por acá, por el túnel Dale, te vas a morir Yo tengo una licencia especializada en saltos ¡Oh, oh! ¡No, no, no! ¡Salten, salten! ¡Ay, ay! ¡Salta, salta, Roxy! ¡No! ¡Salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡Salta, salta, salta! ¡No! ¡Se pasaron! ¡Yo iba a saltar! ¡No! 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 ¡No!